Muy pero buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, donde quiera que se encuentren en este momento. Mi nombre es Wilson Chiquito y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, sean todos bienvenidos, que es marcados para siempre. ¿Cómo evitar entonces recibir la marca de la bestia? Si tú quieres ser una de esas personas que no quiere tener la marca de la bestia, ¿cómo evitar recibir esta marca? Vamos a descubrir esto en el estudio del día de hoy, marcados para siempre, por la bestia o por otro espíritu, que en este caso sería, bueno, vamos a descubrir un poco más de esto. Y para empezar vamos a ir atrás, a descubrir acerca del reina de Boconosor de nuevo. Y recordemos que en Daniel capítulo 2, el reina de Boconosor tuvo un sueño extraño, recordemos que ese sueño se trataba de una estatua, ¿no? Que él vio una imagen de metal y cuando él despertó no podía recordar lo que había soñado, recordemos, ¿no? Pero Daniel entonces en ese tiempo no le reveló al rey solo el significado de ese sueño, sino que el sueño mismo le reveló al rey. No solo el significado de lo que él se había soñado, sino el mismo sueño en sí. Boconosor no podía pensar en otra cosa después que él habló con Daniel. Al fin y al cabo, él era la cabeza de oro en ese tiempo. Su reino no tenía ningún otro rival, no tenía ningún rival en el mundo entero, porque el rey creía que este reino sería para siempre. Se volvió entonces el rey desafiante y ordenó a sus siervos que construyeran una estatua de oro. No solo la cabeza, sino todo el cuerpo, toda la estatua en sí de oro. Entonces, era la manera que tenía el rey de decirle al mundo que su reino duraría para siempre, así como él pensaba. También era la manera de desafiar la profecía que Dios le había dado al rey por medio de Daniel. Ahora, en el señalado plan de construir una estatua, millares de mandatarios del imperio se reunieron para ser testigos de la dedicación de la imagen de oro de Nabuconosor. Vamos a ver qué pasó después de que estos millares de personas se reunieron para aclarar el proyecto de esta imagen del rey Nabuconosor. De pronto entonces, el silencio inundó la multitud. El vocero del rey les indicó que cuando la música comenzara a tocar, todos debían inclinarse y adorar la imagen que el rey había mandado a construir, la imagen que el rey había levantado. Se le advirtió a todo el mundo que quienes se negaran a adorarla, a arrodillarse y a adorarla, serían arrojados a un horno ardiente. Entonces ahora la música sonó y toda la gente se arrodilló inmediatamente como se les había ordenado a adorar la imagen. Bueno, por lo menos casi toda la gente, porque en medio de la inmensa multitud que se arrodilló, sólo Sadrach, Mesach y Abednego permanecieron de pie. Tres hebreos que se negaron en absoluto a desobedecer a Dios, postrándose y adorando a un ídolo. Ahora, pronto la información le llegó al rey de lo que había pasado, porque estas tres personas no se habían arrodillado y obedecido al rey cuando la música sonó. ¿Por qué no se arrodillaron? Entonces, furioso el rey, porque alguien se había atrevido a desafiarlo, Nadu Conosor ordenó que le trajeran a los desobedientes. ¿Quiénes son esos tres? Dijo el rey, tráigámelos aquí. Al ver a los tres hebreos, el rey los reconoció de inmediato, porque se recordó de lo que había pasado anteriormente. Eran jóvenes extraordinarios, con una gran inteligencia y muy talentosos. Decidió darles otra oportunidad. Si fueran otras personas, los había arrojado inmediatamente al pozo de fuego. Pero ahora, como vio que eran conocidos y que vio que eran personas inteligentes y extraordinarias, él decidió, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad para que se arrepientan y me obedezcan, aún siendo el rey. Y para nuestro primer versículo, vamos a Daniel 3, 15. Daniel 3, 15. Dice, ahora pues, estáis dispuestos para para al oír el son de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo en el mismo momento. O sea, les preguntó una vez más que si estaban decididos a arrodillarse sí o no. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego podían ver las llamas del horno en ese momento, que les estaban esperando a ellos si no se arrodillaban. No tenían duda de las intenciones del rey. ¿Quién debía hacer? ¿Qué debían entonces hacer estos tres hebreos? Él no dudaba en ningún momento de que el rey sí era capaz de mandarlos al horno de fuego, aunque eran inteligentes y jóvenes extraordinarios. Ellos no dudaban de que el rey sí era capaz de cumplir lo que les estaba diciendo. ¿Debían entonces desobedecer al rey y morir o desobedecer una orden directa de Dios y vivir? ¿Cómo sería aquí entonces la opción de esos tres hebreos? ¿Qué habrías hecho tú entonces en ese momento? Que estabas entre la espada y la pared, ¿no? Estabas entre la decisión de obedecer al rey o obedecer a Dios. Hubiera sido fácil pensar que no había nada de malo en inclinarse una sola vez ante un ídolo bajo tales circunstancias. De pronto decía, Dios me entenderá que voy a morir si no obedezco. Entonces, creo que estoy excusado de arrodillarme. Hubiera sido fácil pensar que, bueno, una sola vez un pecado, un pecado blanco no importa nada, ¿no? Después de todo, sus vidas estaban en juego. No debían mostrar su respeto por la ley. Claro que hay un pensamiento aquí de esto, de respeto hacia la ley. Es evidente que esos pensamientos nunca pasaron por sus mentes porque había aprendido los mandamientos de Dios desde la niñez y uno de los mandamientos decía en Éxodo 20, 4, 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice en Éxodo 24. Ellos sabían perfectamente ese mandamiento y por tal razón ellos prefirieron obedecer a Dios que al hombre. Ahora, calmadamente, pero sin dudarlo, respondieron esos tres hebreos en Daniel 3, 16, 18. No es necesario que respondamos, que te respondamos sobre este asunto, dijeron ellos. He aquí nuestro Dios a quien servimos, dijeron los tres, a quien servimos puede librarnos del horno del fuego, de fuego ardiendo. Confiaban tanto en Dios que dijeron esto. Y de tu mano, oh rey, nos librará nuestro Dios. O sea que confiaban completamente en que Dios los libraría si ellos cumplían con su parte de obedecerlo. Y si no, dijeron, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El rey se enfureció claramente porque, como estos tres jóvenes iban a desafiar al rey de ese modo, diciendo que simplemente no lo iban a obedecer, que iban solamente a obedecer a Dios y que por ningún motivo se iban a arrodillar a esos dioses que él había construido, especialmente a la estatua que él mismo había levantado. O sea, se debió haber sentido completamente indispuesto a ser rey de un mal genio inmediato. Ahora, entonces ordenó que Sadrach, Mesach y Abednego fueran amarrados y arrojados en el horno ardiente de inmediato. El fuego era tan intenso que los soldados que arrojaron a los tres jóvenes en el horno cayeron muertos de inmediato, aunque no fueron puestos adentro, con solo acercarse a ese fuego, fueron inmediatamente quemados y se murieron en ese instante los que acompañaron a los tres jóvenes para que fueran arrojados. Sin embargo, como veremos más adelante, la Biblia relata que Dios protegió la vida de estos tres jóvenes de manera milagrosa. Qué historia sorprendente aquí, amigas, amigos, podemos realmente ver en Daniel, ¿no? ¿Sabías que esta historia fascinante es también un tipo de muestra profética de otra gran prueba que aún está por venir sobre el pueblo de Dios? En el libro de Apocalipsis, el profeta Juan usa la imagen del capítulo 3 de Daniel para descubrir o para describir lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Vamos a ver qué nos dice más acerca de esto. Dice, al igual que los tres hebreos, todos los que estén vivos en las últimas horas de la tierra se verán ante una decisión parecida. Tenemos que tomar una decisión inmediata en aquel tiempo los que estemos vivos cuando se acerquen las últimas horas de este mundo. Esa es una lección que sellará para siempre sus destinos, nuestros destinos. Una distintiva, una también disyuntiva que una vez más se relaciona con una falsificación, ¿no? Con una decisión de adorar a quién vamos a adorar. Una opción que se tiene que ver con la adoración, que tiene que ver con el tema de adoración. La lección de obedecer a Dios aunque les cueste la vida, la propia vida de nosotros. Quizás esta es la advertencia más seria que alguna vez se haya dado a los habitantes de la tierra, es decir, por sus propias vidas y las de sus familiares. Es evidente que Dios considera este mensaje como de vital importancia porque dijo en lo siguiente en Apocalipsis 13.9. Él dijo, si alguno tiene oído, oiga, dice, debemos escuchar entonces este mensaje importante que Dios tiene para decirnos a todos. Porque si alguno tiene oído, que oiga, que use su oído para oír, aunque valga la redundancia aquí en ese texto. Ahora vamos también a Apocalipsis 14.9.10. Apocalipsis 14.9.10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, o en su mano, él también deberá, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice aquí, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Ahí dicen Apocalipsis. Según entonces la profecía bíblica, en el fin del tiempo los habitantes de la tierra estarán divididos en dos grupos. Recordemos que en los primeros estudios recordamos de los del grupo de la derecha y el grupo de la izquierda, quienes obedecían a Dios y quienes decidían o deciden desobedecer a Dios. Ahora entonces, según la profecía bíblica, en el fin del tiempo los habitantes de la tierra estarán divididos en estos dos grupos. Los que sean leales a Dios y obedecerán sus mandamientos y los que adoren a la bestia y recibirán su marca eterna. Recordemos que esta marca es eterna de acuerdo a nuestra propia decisión. Los que entonces se nieguen a adorar la bestia y recibir su marca estarán bajo una intensa presión. Los de este grupo que adoran a Dios van a ignorar la bestia, van a ignorar esta bestia y por esa razón van a estar bajo intensa presión. Vamos a Apocalipsis 13 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice aquí en Apocalipsis. Llegado el momento, se promulgará un decreto condenando a muerte a todos los que se nieguen a adorar la bestia y a su imagen. Los de este grupo que adoran a Dios, los que se nieguen a adorar esta bestia y su imagen serán condenados a muerte. Dice aquí la Biblia. La Biblia es clara cuando nos advierte de esto. Vamos ahora a Apocalipsis 13 15. El mismo capítulo de Apocalipsis habla también de una segunda bestia que respalda los esfuerzos de la primera bestia y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, dice aquí, para que la imagen, vamos a esta parte, para que la imagen entonces pudiera dar aliento a la bestia y para que la imagen también hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, que este otro espíritu, que este otro ayudante de la bestia va a encargarse de matar o de mandar a exterminar a todos los que no obedezcan a esta imagen, los que no adorasen a esta imagen. Ahora, el hombre dice, si no adorarás a la bestia, no te compraremos nada, ni te venderemos nada, y cuando llegue el momento, te mataremos. Ahora, Dios dice, si adoras a la bestia, recibirás el vino de la ira de Dios. Toda persona sobre esta tierra se enfrentará con la decisión más difícil de su vida, pero Dios no permitirá que estas cosas sucedieran sin antes advertir a sus hijos de lo que va a pasar. En el libro de Apocalipsis encontramos las claves para entender cuál es ese poder y cómo tratará de falsificar la adoración a Dios. Entonces, vamos a descubrir en qué grupo vamos a estar, cómo descubrir si esta adoración a Dios es falsa, es de la bestia o es verdaderamente de Dios. Vamos ahora a Apocalipsis 13, 1, 8. El discípulo Juan escribió lo siguiente, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, dice aquí lo que él vio. Ahora, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, dice aquí en Apocalipsis, y el dragón le dio su poder a su trono y grande autoridad. ¿Qué podría simbolizar entonces una bestia con esas características? Con esas características que él dijo aquí que tenía, de pies, de cabeza, de cuerpo. Daniel 7 nos enseñó que las bestias representan reinos y poderes gobernantes. Aquí en Apocalipsis encontramos la descripción de algo verdaderamente espectacular, una bestia compuesta por cuatro grandes bestias de Daniel. La bestia de Apocalipsis 13 es un poder que también hereda características de los cuatro grandes imperios. Refiriéndose a esa bestia, Juan escribió también lo siguiente en Apocalipsis 13.2. Él dijo, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, dice en Apocalipsis. En Apocalipsis entonces el término dragón representa tanto a Satanás como a la gran bestia, espantosa a través de la cual él actúa y Roma también actúa, de acuerdo a lo que estudiamos en el estudio pasado de las bestias y de los símbolos. Ahora, vamos también a Apocalipsis 12.4. Refiriéndose al intento del diablo de matar a Jesús poco después de su nacimiento, entonces Apocalipsis dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí hablamos de Jesús. Fue entonces por medio de Herodes, el grande que Satanás trató de realizar esto cuando Herodes hizo este estatuto de matar a los bebés en ese tiempo. Entonces, dice aquí que Herodes decretó que todos los niños varones de Belén de dos años para abajo deberían ser asesinados. El niño Jesús escapó de este trágico derramamiento de sangre por la guía que Dios le había dado a María que hiciese, aunque Satanás estaba haciendo todo lo posible para destruir este plan de Jesús. Ahora, aquí vemos que Satanás entonces, trabajando a través del imperio romano, la profecía predecía que más adelante este poder, la Roma pagana, en Apocalipsis 13.2 podemos también descubrir que, entonces, le daría su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. ¿Cumplió esa profecía la Roma pagana? Sí, es así. ¿A quién se lo dio? ¿A quién entonces le dio este poder y este gran trono y autoridad a la bestia? Vamos a descubrir esto más adelante. Aquí, durante muchos siglos, la iglesia romana usó el documento conocido como la donación de Constantino para comprobar su derecho a la ciudad de Roma. Este documento, entonces, que más tarde se comprobó que era falso, le dio apoyo a lo que pretendía la iglesia de gobernar Roma, tanto política como religiosamente. Este documento, entonces, fue la base que se empleó para justificar su poder como reino y al papa como rey. En 330 después de Cristo, Constantino cambió la capital a Bizancio y cambió el nombre de la ciudad por el de Constantinopla. Cuando Constantino se fue de Roma y le dejó su trono al obispo de Roma, el obispo de Roma se convirtió en la cabeza de la iglesia y además en rey con su trono. El resultado fue la unión de la iglesia y el estado. O sea, entonces, ahora viene la espiritualidad, viene la religión y el estado o el gobierno. Ahora, con la iglesia gobernando sobre el estado, la ciudad del Vaticano está asentada en medio de Roma, la ciudad que fue sede del antiguo imperio romano también se foca en este estudio. Ahora, la iglesia romana continúa allí hasta nuestros días, no sólo como un poder religioso, sino también como poder político. O sea, que combinaron estos dos poderes, ¿no? Le dio poder también a la iglesia y le dio poder a lo político de las naciones. Ahora, casi todas las naciones del mundo envían sus embajadores al Vaticano. Es muy importante tener en claro que la profecía habla de una organización o sistema teológico. Teológico recordemos que nos habla de religión, no precisamente personas individuales. Hay muchas personas sinceras que adoran a Dios, pero todavía desconocen la información concerniente a la profecía bíblica y este poder exactamente de lo que ustedes se están entendiendo ahora. Ahora, de lo que todos aquí, los que estamos viendo este estudio, estamos entendiendo en este momento de cómo estos dos poderes están completamente involucrados el uno con el otro. Ahora, un análisis minucioso de las características que identifican a la primera bestia en Apocalipsis 13, dejan en claro que este es el mismo poder que simbolizaba el cuerno pequeño en Daniel 7, que ya hemos estudiado en el estudio anterior. Ahora, el profeta Juan predijo que este poder tendría una marca particular y que trataría de imponerla a todo el mundo. Vamos a ver entonces qué dice Apocalipsis 13, 16, 17, de acuerdo a esto. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, dice aquí. Ahora, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese esta marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, aquí en Apocalipsis nos habla. De acuerdo a la palabra entonces de Dios, esta marca debe ser un símbolo, un símbolo de rebelión o de deslealtad a alguien, al gobierno de Dios, porque van a ser permitidos a hacer lo que ellos quieran si tienen esta marca de la bestia. Entonces, la Biblia predice claramente que habrá un grupo de, un grupo que no recibirá la marca de la bestia, habrá un grupo que decidirá no recibir esta marca, sino obedecer a Dios, por lo que ya estamos estudiando el día de hoy. Recordemos que esa es una decisión que va a marcar nuestras vidas eternamente. Ahora, vamos a Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12 dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, no te equivoques entonces, el punto decisivo hacia donde se dirige este mundo se centra en confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. Sí, queremos eso. Ahora, un grupo de personas recibe la marca de la bestia, mientras que el otro grupo es leal y fiel a Dios guardando sus mandamientos. Ahora, y la fe de Jesús también. O sea, hay dos grupos, entonces volvemos a hablar de los dos grupos. El que decide poner la marca de la bestia, el que decide comprar, vender y hacer lo que quiera y tener la marca de la bestia. Y el otro grupo que decide obedecer los mandamientos y la fe de Jesús para no recibir esta marca de la bestia. El pueblo de Dios entonces también recibe una marca, pero será la marca de Dios. Entonces, hay dos marcas aquí, ¿no? La marca de la bestia y la marca de Dios. Entonces, dos marcas, bestia y Dios. ¿Qué es el sello de Dios también? Lo pondrá en las frentes de sus seguidores. O sea, que hay dos marcas que serán puestas en el mismo lado. O sea, tenemos que identificar qué marca nos vamos a poner o qué marca vamos a identificar nosotros mismos. Y este estudio no se refiere solo a ser marcados literalmente en nuestra fente, sino a recibir ese sello de pacto con quién vamos a seguir. Si ese pacto lo vamos a hacer con el enemigo, con la bestia, o si ese pacto lo vamos a hacer con Dios. ¿A quién vamos a entregar nuestras vidas? ¿A quién vamos a ser devotos? ¿A la bestia o a Dios? Esa es la decisión que tenemos que tomar todos nosotros, estando hoy aquí. Ahora vamos a Apocalipsis 7, 2, 3. Apocalipsis 7, 2, 3. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios. Y dice que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les habla, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, vemos aquí que interactúan esos ángeles para que dicen, no, todavía no actúen hasta que esas personas, este grupo que decidió seguir a Dios, estén guardados y estén sellados para identificar a los hijos de Dios. Vamos también a, es una promesa completamente maravillosa. Ahora, yo quiero tener ese sello de este grupo que los ángeles van a guardar para decir, no los destruya a ellos, déjelos porque son los hijos de Dios. Y tú también quieres recibir ese sello de asegurarse de que Dios te tiene guardado a ti, que sus ángeles te van a guardar. Esa es una pregunta personal para ti. Ahora, no existe nada más importante que eso, tomar esta decisión de qué vamos a hacer con nuestras propias vidas. El conflicto final de la historia del mundo es sobre el sello de Dios o la marca de la bestia. Solo esas dos opciones. Es entre la señal de Dios y una señal falsa. O sea, que es una señal falsa y una señal de Dios. Esa es nuestra decisión para descubrir. Ahora, cuando descubramos entonces el sello de Dios, será fácil darnos cuenta cuáles marcas vamos a recibir o cuál marca es falsa que, y para nosotros poder entonces descubrir cuál marca es de la bestia o cuál marca debemos cumplir. Ahora, Dios nos dice cuál es su sello final. ¿Quieres saber cuál es el sello de Dios o cuál sello o señal Dios tiene para descubrir? Entonces, qué decisión vamos a tomar o qué decisión debemos hacer de acuerdo a la marca, a la marca falsa, que el poder de la bestia hará cumplir o que Dios también hará cumplir. Descubramos esto en Ezequiel 20.12. Vamos a Ezequiel 20.12. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. Dice aquí, por señal entre mí y ellos. Dice aquí en Ezequiel. O sea, que cuál es esa señal. Hay una señal aquí importante, ¿no? Mis días de reposo, que esa fuera la señal. Vamos a Éxodo 31.13 también. Y Dios dice aquí, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis más a mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová y os santifico. O sea, que esa es una señal para que nosotros sepamos que es un pacto entre Dios, este día de santificación. Dice aquí en Éxodo. Ahora entonces, Dios dijo que el sábado es su señal, ¿cierto? Es su sello o marca de autoridad, que es su pacto entre sus hijos. Ahora, ¿cuál dice entonces el poder de la bestia que es la marca de su autoridad? Vamos también a descubrir cuál es la marca de la bestia. Ya supimos aquí cuál es la marca, la señal de Dios, ¿no? El día de reposo, el sábado. Vamos a descubrir también ahora, de acuerdo aquí en lo que dice en el cuarto versículo de Éxodo. Recuerda el día sábado para santificarlo o el día sábado para santificarlo. Vamos a ver ahora entonces la marca de la bestia. Dice, la siguiente cita fue tomada también de un catecismo católico. Pregunta, ¿cómo puedes entonces probar por la iglesia que la iglesia tenía poder para ordenar las fiestas y los días santos? Vamos a descubrir esto que dice. Respuesta, por el acto mismo de cambiar la observancia del sábado al domingo, como estudiamos en el en el estudio anterior, lo cual es aceptado por los protestantes y por lo tanto, y por lo tanto entonces, se contradicen a sí mismos al guardar estrictamente el domingo, pero quebrantar otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. Ahora, pregunta entonces, ¿tiene alguna otra forma de demostrar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas que guardar? Respuesta, si no tuviera ese poder, no hubiera podido entonces sustituir la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por el domingo, primer día de la semana. Un cambio no autorizado por las escrituras. En ningún espacio de la Biblia se encuentra este cambio de sábado a domingo. Y las mismas escrituras, las mismas escrituras eclesiásticas o católicas nos relatan de esto, como estudiamos en el estudio anterior. Y si aún tienes dudas de esto, te invito para que vayas a este estudio anterior, que es el estudio número 17 de estas diferencias. Ahora, dice, esto lo que estamos estudiando está en un brevario de la doctrina cristiana, en Henry Tuberblaio, en la página 58, como pueden ver aquí para estudiar más, si ustedes lo desean. Ahora, la adoración del domingo es la marca de la autoridad religiosa, como estudiamos ahora, de la iglesia romana, según su propio testimonio. La iglesia admite que cambió el día de adoración del sábado, al domingo y más aún. Aún la iglesia admite este evento de cambio. Y más aún, dice que este acto es la marca de su poder y autoridad eclesiásticos. O sea, que no le dan esta marca, no le proporcionan esta marca a Dios, sino que ellos mismos admiten que esta marca es de su propio poder y autoridad por ser eclesiásticos. De acuerdo aquí a los que nos dice el canciller al cardenal Gibbons, el 29 de octubre de 1895, en esta literatura. La iglesia romana retó a los protestantes a mostrar por qué han quitado los santos al día de Dios y pasado del sábado bíblico a seguir un día que fuese establecido basado en la costumbre, la tradición y el mandato de la iglesia de Roma. O sea, que este también es un reto para los protestantes y para los que deciden obedecer a Dios. Ahora vamos a Daniel 7.25. Dice, recuerda que Daniel había predicho que este poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley en Daniel 7.25. Cuando hablamos del nuevo poder, el que va el poder contra Dios, decidiría cambiar los tiempos y la ley. Aquí en Daniel 7.25 nos confirma una vez más que este poder se refiere a lo que va a cambiar la ley, lo que quiere cambiar lo que Dios había dicho en sus diez mandamientos. Y en Daniel 8.12 también nos dicen, también predijo que este poder, hecho por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Dice aquí en Daniel 8.12. En Apocalipsis 13.17 también leemos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, leemos otra vez, sino el que tuviese la marca o el nombre de esta bestia, o el número de su nombre. Para que este poder entonces pueda cumplir, dice aquí en Apocalipsis. Toda esta profecía tendrá que usar el poder de los gobiernos civiles para imponer en forma obligatoria, para que todos puedan cumplir esto, para poner en forma obligatoria su marca de autoridad. O sea, que estas dos fuerzas, lo político o el gobierno y la iglesia, van a unirse para que la autoridad, que es el gobierno, haga cumplir estas normas que la iglesia quiere cambiar como autoridad. Ahora, en la Edad Media existió una unión entre la iglesia y el Estado, y este poder creerá también, también, y creará una réplica igual, o imagen de aquella bestia medieval. Pon atención entonces a esta otra señal que vamos a leer a continuación. En Apocalipsis 13.18, vamos a Apocalipsis 13.18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, dice Apocalipsis 13.18. Seamos claros, la Biblia no dice que el 666 sea la marca de la bestia, aunque muchos piensen eso. La Biblia dice que es número de hombre, o sea, que dice aquí que es número de hombre. Vamos a seguir estudiando ese interesante tema. Quizás, más que ningún otro reino de la historia, la iglesia romana está bien simbolizada por un hombre, un alto cargo, el sumo portífice, o pontífice, perdón, o líder de la iglesia, que es el papa de Roma. Una vez más, debemos ser claros, la Biblia no está hablando de un sistema, la Biblia nos está hablando de un sistema, no de alguien, no de las personas que siguen ese sistema, que fielmente creen en Dios por medio de ese sistema, sino al mismo sistema. La Biblia nos habla de este sistema, un alto cargo que de una persona individual, que no es una persona individual, sino un sistema, recordemos. Uno de los títulos del papa de Vicarios Philippe Dei, que significa vicario del hijo de Dios, dice aquí. Ahora, en el mundo antiguo, las letras tenían valores numéricos. Por ejemplo, aún llamamos números romanos a una forma de representar números con letras, ¿no? Que recordemos que, por ejemplo, la X significa 10, o que la V significa 5. O sea, de este modo, las letras significan, en cierto modo, números. Y si calculamos los valores numéricos del título del papa, vamos a encontrar, vamos a encontrar con unos resultados sorprendentes, vamos a encontrar resultados que nos van a sorprender. Y ahora vamos entonces a descubrir este significado. El valor numérico de las letras romanas es fácil de calcular. Vamos entonces. Vicarios Philippe Dei. Puedes leerlos directamente entonces aquí, si tú deseas, como dice aquí en este estudio. Vicarios, que es 5. O sea, el significado vicarios significa números. Entonces, vicarios traen, sí, el 5, el 1, el 100, el 0, 0, 1, 5, 0, que es igual a 112. Vicarios es igual a 112 si hacemos el cálculo de estas letras. Now, Phili es 0, 5, 0, 1, perdón, 50, 1, 1, que es igual a 53. Dei es igual a 500, 0, 1, que es 501. Toda esta oración da igual 666. Si estudiamos y relatamos estas letras con los números romanos y con el significado, la traducción de letras a números. Esto por sí mismo no es prueba de que el papado sea quien simbolice esta profecía, pero con todas las demás claves inconfundibles le agrega credibilidad a nuestra conclusión. Podemos entonces ver que se acerca el tiempo y no está muy distante. Cuando se obligará a todos, a todo mundo, a guardar el primer día de la semana en directa violación a la orden de Dios, que es guardar el séptimo día. Y que va a ser lo mismo que pasó con Daniel cuando se le ordenó a todos arrodillarse a esta ley. La decisión de ahora es también arrodillarnos a esta imagen o vamos a ser como los tres hebreos que decidieron obedecer a Dios y mostrar su preferencia por Dios sino por el hombre. Una instrucción titulada encíclica 10 domini del santo padre Juan Pablo II a los obispos, Juan Pablo II, perdón, a los obispos, los clérigos y los fieles de la iglesia sobre la observancia del santo día del Señor fue enviada a los dirigentes de las iglesias. Dice a las iglesias amonestándolos a ejercer presión para que se guarde el domingo y como día de descanso y adoración sea este día, domingo. ¿Será que está bien intencionada encíclica? Está preparando el escenario para las leyes que favorecen la observancia del domingo una vez del sábado bíblico en vez de ese sábado bíblico. O sea que dice aquí que en esa cíclica se encontró al papa II instando, perdón, instando, como provocando a estos dirigentes a que presionaran a las iglesias, presionaran a los dirigentes a observar el día domingo en vez del sábado. Vamos a descubrir más acerca de esto en la encíclica. Ahora, la encíclica llega al punto de sugerir que se debiera trabajar para lograr una legislación civil que lo convierta en realidad. ¿Te parece familiar entonces lo que estamos viendo hoy en día de ese trabajo común de que el domingo se convierta en el día de reposo? Es exactamente lo que dice la profecía que se va a cumplir. Vamos a descubrir. Una pregunta que muchas personas se hacen es la siguiente. ¿Hay alguien que ya tenga la marca de la bestia ahora o será que todavía van a poner la marca después? No, ninguna persona tiene la marca de la bestia aún, aunque digan, oh, yo me pongo la marca de la bestia aquí en la frente o aquí para que digan que yo tengo la marca. En el 666, dice aquí en ese estudio que ninguna persona aún tiene esta marca de la bestia. Cuando la marca de la bestia sea obligatoria por medio de una ley civil del gobierno que tenga como una obligación a todos para cumplir, entonces toda persona tendrá que elegir, o sea que es un tema de elección. Tendrá que elegir entre la lealtad a Dios observando su sábado de acuerdo con los mandamientos de la Biblia o la lealtad a la bestia de aquí observando el día que fue ordenado por la autoridad humana. O sea que esta es autoridad humana y esta es autoridad de Dios. Esta es una elección, tenemos que elegir. Entonces, y solo entonces, se recibirá la marca de la bestia. En ese momento, cuando sea obligatorio elegir, ahora somos libres de elegir ir a la iglesia un sábado, ir a la iglesia un domingo, somos libres. Pero en ese momento, cuando llegue la ley de que ya no se pueda ir a la iglesia el sábado y que no se pueda descansar el sábado, de que tengamos que trabajar el sábado y nos impongan el domingo como día de descanso a todos como una ley gubernamental, en ese momento, cuando tengamos que elegir por nosotros mismos, ese es el momento cuando nosotros mismos recibimos la marca de cualquier de estos dos lados. Ahora, toda persona pasará por la prueba crucial de esta decisión. ¿Obedeceré a Dios o obedeceré al hombre? Esta es la decisión. ¿A quién vamos a obedecer? El punto no es simplemente sobre cuál es el día. El punto no es simplemente, oh, pero el domingo es un día como Dios lo creó y el sábado también. Cualquier día es santo y puede adorar a Dios. El punto no es el día. El punto es obedecer a Dios por lo que Él ha dicho. El punto es, ¿quién es nuestro Señor? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Este es el punto importante que debemos nosotros entender. Ahora, vamos a Romanos 6.16. Romanos 6.16. Aquí Pablo escribió, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, dice aquí, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, dice aquí en Romanos 6.16. Lo que nos quiere decir aquí en este versículo es que si nos sometemos a este, somos esclavos de este. Si nos sometemos a esta ley, somos esclavos de este. O sea que vamos a decidir obedecer a alguien. Ahora, muy pronto todo habitante de la tierra deberá enfrentar un momento muy solemne. Quienes no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. Ahora, primero vendrá un boicot, luego un decreto de muerte, o sea que es como una advertencia de que obedezcan el sábado. Dice aquí, de acuerdo a la profecía. Y luego, este decreto será de muerte a quien no obedezca el estatuto de guardar el domingo. Ahora, quienes reciban la marca de la bestia también recibirán las siete últimas plagas. ¿Te das cuenta de por qué este tema es tan importante de estudiar especialmente en estos tiempos? ¿Por qué? Dice aquí, ¿por qué es un asunto de vida o muerte? Porque simplemente es nuestra decisión y debemos, aunque es difícil morir por la voluntad de Dios, tenemos que tomar esta decisión por nuestra propia cuenta. Ahora, ¿por qué es vital que obedezcamos, que decidamos honrar a Dios ahora? Hay buenas noticias también para los que deciden obedecer a Dios ahora. Hay buenas noticias para los que elijan confiar en Dios y recibir su sello. No podrán comprar ni vender, pero Dios dice lo siguiente aquí. Dios dice lo siguiente aquí en el siguiente estudio que vamos a ver aquí en lo que dice Jesús. De acuerdo a las personas que decían seguirlo. En Isaías 33, 16. Vamos a Isaías 33, 16. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Vamos a estar, aunque vamos a morir por esta decisión, Dios siempre nos va a cuidar. Y vamos a estar seguros de toda, en toda situación. Dice aquí en Isaías la promesa de Dios. Vamos a Salmos 91, 5, 8 de igual manera. Con respecto a las plagas que serán derramadas sobre la tierra, Dios promete lo siguiente. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Todos sabemos este versículo impresionante, ¿no? Ni pestilencia que ande en la oscuridad, dice aquí. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dice aquí en Salmos lo que los impíos recibirán y lo que tú, como seguidor de Dios, también recibirás. Y como todavía te estarás preguntando lo que posiblemente sucederá, la Biblia dice lo siguiente también. En Salmos 91, 9, 11. Porque has puesto a Jehová al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. O sea que vamos a estar seguros, vamos a estar protegidos de estas malas cosas. Ahora, pues, a sus ángeles mandará acerca de ti. Sus ángeles serán los que te van a cuidar. Que te guarden en todos tus caminos, dicen Salmos 91, 9, 11. Pero Dios les da una maravillosa promesa a los que deciden seguirlo. Vamos a ver qué promesa Dios también nos da para los que deciden seguirlo. En Daniel 12, 1. Vamos a Daniel 12, 1. ¿Recuerdas la historia de los tres jóvenes hebreos en la antigua Babilonia cuando iban a ser quemados? ¿Cómo fueron salvados por Dios por sus ángeles? Por obedecer a Dios en vez de a los hombres, por adorar a Dios en vez de a la imagen de Babilonia, aquellos tres jóvenes fueron arrojados en el horno ardiente. Sí, pero la historia no termina ahí. La historia no termina en que fueron lanzados al fuego. Porque si terminara ahí, entonces no hay un Dios de amor. No hay un Dios que viene a rescatarlos. No hay un salvador. Pero ahora, el calor era tan intenso que mató a los soldados que los arrojaron en las llamas. Pero no a estos hombres. El reina Duoconosor debe de haber quedado satisfecho pensando que quienes se habían atrevido a desafiar sus órdenes estaban destruidos del mismo modo. Porque si se quemaron, si fueron muertos los que los estaban acompañando, ¿cómo no iban a ser muertos? ¿Cómo no iban a ser quemados o destruidos los que fueron lanzados directamente a este fuego? Entonces, de repente, el rey se puso de pie para mirar por la abertura del horno. Les gritó a sus consejeros que veía cuatro hombres caminando en las llamas y el cuarto se parecía al hijo de Dios, dijo este rey. Él mismo vio con sus propios ojos lo que Dios había hecho por sus seguidores. El rey no estaba imaginando cosas. Se le había permitido ver con sus propios ojos que Dios cuida de los suyos. Dios estaba con los tres hebreos en medio de las llamas. Siempre ha estado con los que son perseguidos por causa de su nombre. Él siempre está ahí para protegernos. El fuego del horno no había dañado a los fieles seguidores de Dios. No los había afectado ni por un instante. Las llamas solo quemaron las cuerdas de los que los habían atado. O sea, solo quemaron estas malas atadoras de esas mismas personas. De la misma manera, en los últimos días de Dios, Él librará a su pueblo de la persecución de Babilonia espiritual. Mira cómo describe Juan 8 los que siguen a Jesús y su verdad. Vamos a ver qué nos dice Juan 8, cómo describe este versículo a los que siguen a Jesús y a su verdad. Y para esto vamos a Apocalipsis 15.2. Apocalipsis 15.2 Aún hoy, Dios está pidiendo a sus verdaderos seguidores a que salgan de los sistemas religiosos falsos para seguirlo a Él, completamente a Él. Ahora, al llamar a sus hijos que todavía están en la Babilonia espiritual, Dios dice lo siguiente. Dios aún quiere llamar a esos hijos que están confundidos en esta decisión de seguir a la bestia. Aún Jesús les invita y Él dice lo siguiente en Apocalipsis. Apocalipsis 18.4 Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, que les anticipa. Ustedes están allá, sí, pero salgan, vengan, salgan de ella. No hagan parte del castigo que va a venir sobre ellos. Aún estoy aceptando a los que quieran seguirme verdaderamente. Ese es el llamado de Dios en Apocalipsis 18.4. La decisión de seguir a Dios tiene su precio, pero Jesús promete estar contigo siempre. Él promete librarte. Tan solo te pide que decidas, que tomes tu decisión. Él no puede decidir por ti, porque somos seres que decidimos. La decisión tiene que salir de tu corazón, de tu propio ser. Te pide que elijas en quién confiar y a quién servir. O sea, como podemos ver aquí, Él no te impone que lo ames. Él te ama a ti, pero Él no te impone que lo ames. Esa decisión tiene que ser tuya por amor a Él también. ¿Quieres entonces seguirlo a Él, seguir a Jesús? ¿Deseas confiar en su palabra, obedeciendo sus mandamientos, en lugar de las tradiciones y las insistencias de los hombres? Por medio de su Espíritu Santo, Dios te ha estado hablando en estas reuniones, en estos estudios. Dios le está haciendo su último llamado al mundo, a un mundo agonizante en el pecado, a fin de que se prepare para la segunda venida de su Hijo, de Jesús. Como hemos visto, otra imagen se mostrará, otra señal de lealtad, otra prueba bajo pena de muerte. Pero si algo queda bien claro aquí, con estas profecías, es que también habrá hombres y mujeres, que como los tres jóvenes hebreos en aquel tiempo de Babilonia, se mantendrán sin temor alguno, esos seguidores, y con fieles, y con fieles al Salvador que aman siempre. Ahora, Dios los mostrará como evidencia de que no todos se han arrodillado ante la confusión espiritual de los engaños satánicos. Dios mostrará que sí hay gente, que sí hay personas que deciden seguirlo y no deciden seguir a la bestia, no se van a arrodillar a esta bestia, no van a querer recibir la marca de la bestia, o de la imagen de la bestia. Dios dirá entonces a estos que no decían seguir a la bestia. En Apocalipsis 14.2, Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, ahí dice aquí que no de la bestia, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice aquí en Apocalipsis 14.12. ¿Qué importante son estas dos características entonces? Mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo quiero estar en este momento, en este grupo de personas que seguirán a Jesús, que seguirán los mandamientos de Dios y que van a tener la fe de Jesús. Y tú, amiga, amigo, también tienes que tomar tu decisión en este momento. No hay tiempo de espera, el tiempo está corriendo, el tiempo no se detiene, y debemos tener creencias fundamentales para nuestra decisión, para esta decisión. ¿Quieres estar entre los que se encontrarán adorando al Salvador cuando regrese? Los que se encontrarán inclinándose, no ante una bestia, no ante la imagen, pero ante Dios regresando en su trono. ¿Deseas entonces recibir su sello adorándole de la manera que Él lo indica en sus mandamientos y en su palabra, la Biblia? Si este es tu deseo, en esta hora, te pido que de algún modo te arrodilles conmigo, yo voy a estar de pie, tú te arrodilles, inclines tu rostro, haga una señal de reverencia para Dios, de cualquier modo, para que tú muestres una señal a Dios conmigo acá, para tener una palabra de oración en este momento, para que Él nos bendiga a todos. Inclinemos nuestro rostro. Padre amado que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por este estudio, Padre. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora hemos estudiado un tema solemne. Hemos visto una de las advertencias más severas de las Escrituras. Señor, sabemos que esas verdades a veces nos llegan al corazón, pero sabemos que si los engaños del diablo no fueran muy semejantes a la verdad, no podría engañar a casi todo el mundo. Por eso, en este momento, venimos a pedirte a pedir tu ayuda, Padre. Padre, necesitamos tu gracia y tu espíritu para que nos guíes y nos fortalezcas mientras te seguimos siempre. Que nos fortalezcas siempre, Padre. Queremos obedecerte a ti y no a los hombres. No queremos recibir la marca de la bestia, sino tu sello en nuestra frente. En este momento, te pedimos que nos hagas parte, que nos hagas parte, Padre, de tu pueblo, que guarda los mandamientos y que tiene también la fe de Jesús. Te pedimos que cuando vengas otra vez puedas reconocernos como tuyos, que digas, estos son nuestros hijos, esto que digas con el Padre, el Espíritu Santo, estos son nuestros hijos. Que nos reconozcas, Padre. Oramos para que entonces puedas señalarnos a cada uno de nosotros, que nos muestres y que nos digas, Padre, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que esta sea nuestra experiencia por tu gracia, Señor. Te pedimos todas estas cosas porque confiamos en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús que tú nos librarás. Amén. Amén y Amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el estudio del día de hoy y quiero adelantarles, darles un hint para nuestro siguiente estudio que dice ¿Dónde podemos encontrarla? Es un estudio muy interesante. No se pierdan el siguiente video ¿Dónde podemos encontrarla? Muchas gracias por acompañarnos en el estudio del día de hoy y que Dios los bendiga siempre. Gracias.